Tengo que olvidar el sol, si me causa un gran dolor, su cariño la será yo. Es mejor no verla, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí con mi amor, me ocurrió con mi cariño. La de la alma me partió, con la herida me dejó, será mi amor, sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo. Sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. Es bien, mi querido amigo, tu consejo está muy bien. Pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, va a olvidar a esa mujer. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Y que te toque el mariachi, y cantemos por ella. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Y que te toque el mariachi, y cantemos por ella. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Y que te toque el mariachi, y cantemos por ella. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Y que te toque el mariachi, aunque mal, para que ella.